Se oye el sonido del viper a las dos de la mañana Martín le dice a José al contestar la llamada Ya todo está preparado, la Blazer ya está cargada De Monterrey se despide, Houston era su destino Un hombre de mucha ley, valiente y muy decidido Él es Martín Salazar, por todos muy conocido Cuando pasó por Reynosa, le cerraron el camino La gente que te conoce, quieren acabar contigo Tu cabeza tiene precio, dijeron los asesinos Y un saludo a toda la raza de Nayarit A los Cáceres y que suene bonito esta trompeta Inés ¡Vamos ahí! Con su metralleta en mano, porque esa era su defensa Martín le dijo al soplón, aquí está tu recompensa Y dile a esos traidores que cumpliste tu promesa Cuando pasó por el puente con unas bolsas de harina La coca venía adentro del tanque de gasolina La Blazer venía fallando, pero él no se detenía Cuando Martín llegó a Houston, dijo a su compadre Chuy Diles a Luis y a José, que le avisen a Manuel Porque yo salgo mañana de regreso a Monterrey